Este es un paquete de playeras para una fiesta La clienta nos especificó que es lo que necesitaba en cada uno Son las tallas, el diseño que va a llevar Y los diseños son del tema de los amigos de Tomás Entonces este diseño quedó así Son 14 playeras sublimadas Cada una tiene un diseño diferente De acuerdo a como pidió el cliente En diferentes tallas igual Estas son tallas de niños, ellas son tallas de adulto Todas fueron de caballero Se aprecia la nitidez del diseño Esta es la ventaja de la sublimación y de los vectores Este es un diseño completamente personalizado Esta es la de la mamá Mamá del cumpleañero Todas llevan un enzapado de regalo en la parte de atrás En este caso les regalamos esto Igual personalizado Todos los diseños son diferentes Los personajes Los personajes Y finalmente la del cumpleañero Este es el diseño Este es el diseño del cumpleañero De sus amigos Cambiando los nombres Tres años Con el personaje principal Y también en la parte de atrás Lleva su estampado gratis Pueden hacer sus pedidos Vía whatsapp Al 9981 456340 Hacemos envíos a toda la república Pueden dejar sus datos Su información En la parte de los comentarios Y los atendemos de forma personalizada O directamente al whatsapp Para que los pueda Los pueda ir canalizando cada uno Tres años No 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 ¡Gracias!